MLS, ese parece ser nuestro destino en el camino Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un capítulo del camino Estamos en una nueva galaxia En el anterior lo dejamos que nuestro queridísimo Michael nos hizo la trama Nos ilusionó con el Real Madrid, que teníamos una oferta potente del Madrid Y que seguramente nos iríamos para allá Entonces yo lo que hice fue pedir el transfer request al Tottenham para que me transpasaran Y así poder ir al Real Madrid ¿Qué pasó? Que era fake Que no había ni contrato, que Florentino no sabía ni de nosotros Y al final el Tottenham se enfadó y nosotros no hemos podido ir al Real Madrid El mercado de fichaje se agotaba, pero llegó la llamada de mi papá Y me dijo, Hunter, tengo una oferta para ti Y esa oferta es de la MLS con Los Ángeles Galaxy No hemos aceptado todavía, pero tiene toda la pinta que vamos a ir para allá, para los Estados Unidos Eso, eso, o nos quedamos en el filial con el Tottenham No jugamos ni Premier, ni Champions, ni nada Y tampoco quiero rascarme los huevos con el equipo B Así que vamos a continuar Tengo tres de atributos Vamos a poner boleas Ya sabéis, 100.000 likes y el camino continuará lo antes Pues es más, espérate, espérate Si conseguimos esos 100.000 likes en 24 horas Más 3.000 suscriptores nuevos Mañana mismo en el canal de Twitch haremos directo de lo que sería la continuación de lo de hoy Es decir, el próximo capítulo ¡Pam! Mañana mismo en directo Luego ya lo resubiría a YouTube, lógicamente Pero para los más ansiosos como yo Pues mañana mismo estaríamos en directo en mi canal de Twitch 3.000 suscriptores nuevos y 100.000 likes Así que reviento el botón de likes Y suscríbete si no lo estás ¡Vamos al lío! ¡Woo! Empezamos en Los Ángeles Estamos en Los Ángeles Galaxy 100% confirmado ¡Eh, Harden! Es oficial Es oficial que nos vamos a Los Ángeles Galaxy James Harden Que no sé por qué es aficionado de Los Ángeles Galaxy Cuando no juega en Los Ángeles Lakers ni en los Clippers T.T. Henry, leyenda del Arsenal Para mí ver ahora a un jugador joven que quiere venir de Europa Se me ha pasado Bueno, lo habéis visto Las grandes estrellas del mundo del deporte de los Estados Unidos Están cachondísimos con que vayamos a Estados Unidos Es hora de que entre en escena Hunter Todas las pancartas de Hunter Y yo pensaba que tenía que tomar una decisión Pero parece que es 100% Nos vamos a Los Ángeles Galaxy Una nueva galaxia No está mal, ¿eh? El vestuario ¿Quién llega? Mi padre ¿Sí? ¿Quién es esta? ¿Alex Hunter? No deberías estar aquí Luego voy a firmar autógrafos Que es una fan ¿Cómo te ha saltado la seguridad? ¿Y quién eres? Si no está la de quién eres No deberías estar aquí Oye, tienes que irte No deberías estar aquí Tú tampoco Y aquí estamos ¿Por qué se retrasa Alex? Uh-oh ¿Quién es esta chica? ¿Qué estás haciendo? No pasa nada, papá Venga, sal de aquí No entiendo nada ¿Estás bien? Pareces muy nervioso Sí, claro Vamos Es la hora Presentación o primer partido Ya directamente Vamos a ver Didi Didi Henry ¿Alex Hunter? Terry ¿Cómo está? ¿Cómo está? Terry Henry No, no, no puede ser ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Una fiesta? ¿Acepta? Sí, sí Sería alucinante Vale, bien Didi Henry nos invita a una fiesta Me lo pasé muy bien con los Red Bulls Pero es una liga diferente Didi Henry terminó su carrera aquí En los Ángeles Galaxy Vale Nos vemos, tío Venga, bro Cuídate Bueno, empieza bien Vaya, qué interesante Oye, Alex Solo Solo quería decirte que Me alegra que estés aquí Gracias por arreglar lo de Michael Este increíble prodigio Que arrasó en la Premier League En la presentación, ¿no? Se convirtió en uno de los mayores talentos ofensivos de toda Europa Adelante, hijo Es tu momento Nadie me dio a los jugadores de los Ángeles Galaxy ¡Genter! ¡Vamos! Voy con ganas Me ha dado mucha pena irme de la Premier del Tottenham Porque íbamos muy bien Y también supongo que no veremos más al representante Michael Y ahora será nuestro padre, el representante Así que hemos dejado atrás una etapa Y esta es nuestra nueva etapa La presentación con los Ángeles Galaxy es oficial ¡Uf! ¿Y esto qué es? ¿Un show? ¡Oh, qué rico! ¡Uh, uh! No puedo quedar mal, ¿eh? Delante de la peña Está el estadio lleno Vale, bien Bueno, he ido a asegurar Un entrenamiento delante del público Nada, esto solo se puede ver en Estados Unidos Al larguero Queríais un crossbar, yo lo sé Esta la reventamos, ¿eh? Esta la reventamos ¡Reventamos! ¡Vamos! ¿Es que tenemos una mansión o qué pasa? ¿Esa es nuestra casa? Vamos a continuar La fiesta La que te va a dar esta Nada, yo soy VIP Gracias A ver, para ir a una fiesta Hunter no va muy bien vestido Va un poco cutre ¡Wow! ¡Hey, Alex! ¡Eh! ¡Gracias por invitarme! ¿Estás bien? ¿Te necesitas algo? No, no, no Todo bien Estoy gozando las vistas ¡Qué locura! ¡Es Hollywood! ¡Es difícil de hacer esto aquí! ¡Vamos! ¡Tengo unos amigos que quiero que te encuentre! Bueno, a ver quién me presenta ¡Uh, Harden! Bueno, pues ya se ha acabado la fiesta Lo de fondo sería mi casa Estoy flipando El primer partido contra Portland Ojo que la clasificación ¡Uh! No estamos en playoff No estamos en playoff Portland, sí, así que hay que ganar Y es una liga de 11 Luego llegarían los playoff Tipo NBA Me mola Supongo que será así La irregularidad Ella es nuestra enemiga Tenemos que vencerla Centrémonos en el partido de hoy Y en su resultado Partido a partido Victoria a victoria Si lo hacemos así Aún podemos meternos en el playoff Nos vamos a meter Let's go Aún no te has entrenado con nosotros No El manager te ha puesto de suplente ¡Ah! Prepárate para dejar huella Cuando llegue tu momento Lo entiendo, lo entiendo A ver Si no hemos entrenado ¿Cómo vas a ser titulares? Es normal Tenemos 456.000 seguidores No está mal Mi madre que está emocionada por mí Por estrenarme en la MLS Danny Williams también ¿Hay algún tuit de Walker? No, no ¿La Premier League te viene grande? Mr. Alex Hunter Topherry He oído que saliste hasta tarde No fue para tanto ¡Hombre! Me recogí pronto Si sigues así tendrás un problema A ver Me invito a Petit y Enrique ¿Qué voy a hacer? Exagerado Tampoco hicimos nada El campo lleno, ¿eh? La gente me quiere A ver cómo empieza No, no Por nada me va a marcar ¡Uff! Allá va ¡Al palo! 0-0 al descanso Qué guapo esto, ¿eh? Me gusta Nos estamos pasando mal Pero vamos 0-0 ¡Ojo que podemos mar... ¡Ah! Tengo que salir ya, ¿eh? Es mi momento, ¿eh? A no ser... A no ser que marquemos aquí A no ser que marquemos... ¡Oh! Falta, falta, falta Y roja puede ser, ¿eh? Lesionado Ah, lesionado Vale Ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido Ahora entra Hunter Alex, es la hora Le toca, bro Bonificaciones Impresiona al jefe con un 6 Eh... Consigue una asistencia Y revoluciona el partido Gana el partido No nos exigen marcar ¡Oh, ojo! ¿Que Dos Santos me da la falta? No te creo ¿Me la va a dar? Me la da ¿Sí? Qué grande, güey Vale No veas Entró fuerte, ¿eh? Buenos compañeros tenemos Gracias, Zardes Y gracias, Dos Santos Nah, no creo que la meta No creo que la meta No creo que la meta ¿Tú crees que la meteré? ¡Vámonos, Hunter! ¡Música épica! ¡Preparado! ¡Y! ¡Ah! Perdón, perdón, perdón Pero no ha ido mala Era buena No juego de delantero centro, ¿eh? Juego como de... No entiendo de qué estoy jugando ¿De qué estoy jugando? Creo como que de MI estoy jugando Vale, esta es buena, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Mírame! ¡Voy a chutar de primeras! ¡Oh! A ver, el 6 lo tenemos Lo que no tenemos es ni la victoria ni la asistencia Es buena esta puede ser, ¿eh? Esta sí que puede ser ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, bro! ¡Vamos! ¡Al palo, no! ¡Al palo, no, tío! ¡Al palo, no, por favor! ¡Qué mala suerte! Qué buena, Hunter Míralo Mira, Zardes ¡No pites! ¡No pites! Las hemos tenido Han ido al palo Han ido fuera Estábamos jugando de medio centros Muy random todo Pero me he sentido a gusto Estoy junto al nuevo fichaje de Los Ángeles Galaxy Alex Hunter Alex, no habéis obtenido la victoria que esperabais Pero os lleváis un punto en tu debut en la MLS ¿Cómo te sientes después del partido? Estoy... Como cuando sacas un 5 en un examen Creo que tal y como he jugado Merecíamos ganar El resultado no ha sido lo que esperaba Y tenemos que mejorar si queremos alcanzar los playoffs Vamos a decir esto Hemos dejado escapar dos puntos Estoy realmente encantado con mi debut Y la afición ha estado fantástica Pero sabemos que tenemos que mejorar mucho Y sumar victorias Y no solo el equipo Sino que yo también tengo que mejorar Eres muy exigente contigo mismo, Alex Los aficionados lo agradecerán Muchas gracias Gracias O sea, no hemos estado mal Pero no hemos conseguido los 3 puntos que era el objetivo Seguimos fuera Seguimos séptimos Fuera, 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 fuera A un punto solo No estamos tan mal Entrenamiento Bueno, la barra con el manager no la tenemos mal En principio el próximo partido tendríamos que ser titulares Bueno, estamos teniendo un entrenamiento fácil El de antes ha sido de centros Y este para finalizar de penaltis Vamos a la escuadra Venga Otra más Para adentro Vamos a sacar una doble A Ahí tenemos esa doble A Y vamos que tengo ganas del próximo partido Tío, si eso te ha molado Mira Esto Y flipa Está hablando con William ¡Oh, vaya vistas! Hay como 4 baños Y los retretes estarán chapados en oro, ¿verdad? Pues claro Bueno, cuéntame tío ¿Cómo te va en la Premier League? ¿Es como te esperabas? Haciéndome Tú ya sabes Me han colocado en la posición en la que jugabas tú Jamás me voy a acostumbrar ¿Qué me vas a decir? Esto es como otro planeta Ya, claro ¿Tu padre te ha llevado al letrero de Hollywood? ¿Te has puesto botox por toda la cara? Qué perro No he tenido tiempo Ahora en serio, colega No pensaba que hubiera que viajar tanto en la MLS Este país es enorme Sí, claro Viajes Vamos, hombre Pero si te he visto en la vez Solo fue esa vez Ojo, tití Henry Mira, tío Te llamo luego, ¿vale? ¿Por qué? ¿Tierry Henry? Ojo ¿En serio? ¡Venga, cólgale! No digas más Te llamo luego ¿Otra fiesta? Sí, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo se va? Sí, bien De... Tranquis Una llamada normal y corriente para saber cómo estoy Pensaba que quería otra fiesta Si me propone otra fiesta le voy a decir que no Porque ya hemos venido de un empate y no quiero pinchar más No quiero ir a cada partido con la resaca del 1000 Puuu Siete del Supersonics No, Supersonics, eso era de la NBA hace años, Robert Cuartos Uf Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar sí o sí Diría que este partido ya es titular Efectivamente somos titulares ¡Vámonos! Estamos ready Tenemos que ganar sí o sí Estamos fuera de playoff ahora mismo ¡Vamos, Hunter! ¡Vamos, Hunter! ¡Lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Bro! ¡Bro! ¿Quién ha sido? ¡Alonso! No estaba hablando, no me esperaba eso ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué chirlardo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Empezamos bien! Empezamos bien nuestro primer partido como titulares Bien, bien Combinando Desmarca ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué Ferdi! A ver, está muy lejos Está muy lejos Pero lo vamos a intentar Las faltas no son lo de Hunter No, no, otro no Otro no Otro no Otro no ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, Los Ángeles? Ah, tío No puede ser verdad Y ese pase y ese regalo ¿Queréis otro, no? Si es que Pero habéis visto los regalos que hacen ¿Pero qué? ¿Qué pasa este? ¿Dónde me han traído? ¿Dónde me han traído, tío? ¡Vamos! ¡Zal de sube! ¡Que te la paso! ¡Chuta! ¡Qué tiro es ese, bro! ¡Qué tiro es ese, por favor! Tenía que haber chutao yo, ¿eh? Ahora sí ¡Vamos, Hunter! ¡Chuto! ¡No! Mírame, Zardes ¡Es buena! ¡Qué golazo! ¡Vamos a por el balón! ¡Vamos a por el balón, carajo! ¡Vamos! ¡Qué golardo! ¡Vámonos! Bien, buenísima, buenísima jugada Bien, bien, Zardes ahí el pase El control buenísimo Y a las cuadras Reventándola con la zurda Va, 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 va Se va a acabar esto ¡No, tío! Hemos perdido Hemos perdido Y este partido es grave Perder este partido es muy grave ¡Oh! Eres el hombre del partido ¡Qué gran actuación la de hoy! ¿Algún comentario? El buen juego nace de la táctica Y de la estrategia El míster ha planteado un gran sistema No, no es un gran sistema tampoco, ¿eh? ¿Debería ser el entrenador El hombre del partido? Sí, ¿por qué no? Gracias, Alex Próximo partido contra el New York City Aquí estará David Villa A ver, dentro de lo que cabe Si ganamos Tampoco estaríamos tan lejos De los puestos de playoff Este sí que hay que ganarlo Sí o sí Es un rival mucho más factible Ahí está David Villa ¡Tapadle el hueco al tiro! ¡Madre mía! ¿En serio? ¿En serio, Pirlo no la va a meter? No la va a meter, Pirlo No la va a meter ¿Tú crees que esto es normal, este equipo? ¿Tú crees que esto es normal, Pirlo andando por el área? Ha dado tiempo a tomarse un café Si el Tottenham ya me desesperaba Este equipo me está desesperando el triple ¡Qué buen pase! ¡Mírame, mírame! ¡Vamos! ¡Oh, qué tiro de mierda! No me sale nada ¡Penal! ¡Vamos! ¡Penal de mierda! ¡Vamos, qué suerte! A falta de las tiros los penaltis también Dime que sí, dime que sí, dime que sí, por favor ¡Vamos! Uy, este portero es muy grande, ¿eh? La cuadra ¡Vamos! ¡Vamos a por el balón, vamos a por el balón, vamos a por el balón! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que acaba la primera parte Hemos marcado de penalti Uno a uno Está difícil Básicamente en Los Ángeles Galaxy No da pa' mucho Así que las que tengamos Las tenemos que meter No hay más ¡Mírame, mírame! ¡Oh, qué buena! Esta es tuya, Robert, ¿eh? Esta es tuya Esta no la falles ¡Vamos! ¡Vamos! Esta sí que la tenía que meter Sí o sí Madre mía, como presiono ¡Quemo, eh! ¡Quemo! ¡Uy, uy, 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 uy! Y hoy salsa al portero ¡Ah, le quería hacer una vaselina! ¡Pero marcamos el hack-trick! Hemos empezado perdiendo Pero esto ya está ¡Vamos! He hecho cuenta como asistencia, ¿eh? ¡Buena, Giovanni! Se acaba el partido 4 a 1 Con un hack-trick Que recogemos el balón Y una asistencia ahí final Que hemos dado A Giovanni Dos Santos Esto es lo que necesitaba Hunter, ¿eh? Alex, hoy tus goles Han sido fundamentales La verdad es que... ¿Cómo te sientes Después de causar Un impacto así en el partido? Pues estoy muy contento Hoy estaba en fallar Parecía que podía marcar Cada vez que tocaba el balón Hay días perfectos Los defensas No podían ni acercarse ¡Venga, goles! Estos van a soñar conmigo Durante mucho tiempo ¡Ja! ¡Me encanta! ¡Gracias, Alex! ¡Me encanta! Bueno, Hunter Hasta el momento Has estado impresionante Reconozco que tenía mis dudas Un chico joven Otro país Grandes expectativas Jugadores con más experiencia Han fallado Para mí Les faltaban Las ganas de triunfar En la MLS Pero tú Tú eres diferente Yo tengo motivación full De momento Ya nos has dado la esperanza De alcanzar los playoffs Y los vamos a conseguir, bro Por eso me habéis fichado Para marcar la diferencia No pienso decepcionaros Gracias, entrenador Pero ha sido un trabajo en equipo Por eso me habéis fichado Para marcar la diferencia Para eso he venido Porque pienso marcar la diferencia Eres un luchador Eso me gusta Ojalá de joven hubiera tenido tu actitud ¿Qué quiere decir? ¿Es que no jugó un mundial con México? Sí, con 34 Mi primer torneo importante Ya lo sabías Ahí tiene la foto Pero en los 20 O aún antes Cada vez que pienso en las decisiones que tomé En este deporte A los jóvenes con talento se les endiosa Eso es verdad Por eso pierden el norte Y se retiran sin nada Nada salvo angustia Bueno, en el deporte Y en YouTube también A muchos se les sube la cabeza En el mundo del fútbol Hay que tener la cabeza muy bien puesta Porque el día menos pensado Todo habrá quedado atrás, Alex Y te vas a quedar sin nada Me gusta el pensamiento de este hombre No hay que crecerse mucho Sí que es verdad Que a veces me gusta dar respuestas así Salseantes Pero no Tampoco te flipes, Robert Próximo partido contra Toronto Estamos sextos Ahora estamos dentro de playoff Y nuestro rival está Quinto en el este Creo que en el Toronto Está Jovinco ¿Puede ser? Mírame, mírame, mírame Me viste Esta es mía, ¿eh? Esta me la mamo Desde fuera Flojita A la tercera la vencida Eh, eh, Arby Me han hecho falta Mírame Bien ¿Qué? Ahora sí ¡Qué brazo! ¡Qué brazo de gente! Ahora sí Ahora sí Brutal A tomar por culo A tomar por culo Se ha marcado Bradley No me lo esperaba No me lo esperaba Uno a uno Cuidado, ¿eh? Y se va a azar de Venga, va Al carré No, no Yo prefiero Giovanni a mi lado Me echan bulla Necesitamos hacer dos asistencias Y ganar el partido A ver, ganar el partido Ok, pero dos asistencias Lo veo difícil Pero lo voy a intentar, bro Lo voy a intentar, míster Mírame, mírame Es buena ¡Qué buen control! ¡Con la zurdita! ¡Vamos! ¡No doy asistencia! ¡No doy goles! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hombre! Lo siento, entrenador Y espero que estés orgulloso Con ese gol Ahora sí que puedo dar la asistencia Ahora sí que la puedo dar ¡Esa es! Ahora sí Venga, a ver si damos otra Ahí está Giovanni Sí que me gusta Por favor, meted a Giovanni De titular Golazo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Se ha marcado el Justin Monroe Bueno, 3-2 Suerte que hemos marcado ese tercero Cuidado, no la liemos ¡Vito! ¡Vale! ¡Ganamos! ¡Otra victoria! ¡Bien! Con doblete y asistencia ¡Perfecto! ¿Pero qué pasa? ¡Soyif! ¡Uh! ¡78 ya! Carta Simon's Creo que es una hamburguesería Decisión importante ¿Qué pasa? ¿Qué me trae? Coca-Cola ¡Oh! ¡Una acción! Coca-Cola ¿Lo tenemos? No sabes cómo se morían de ganas Por contratarte Quieren que salgas en su próximo anuncio Con tu compañero Empezaría la semana que viene Se me da bien esto de ser representante ¡Qué bien, papá! Es increíble Mola, mola Me alegro, hijo Siempre queremos que a los hijos les vaya bien Oye Hay algo de lo que tenemos que hablar Es... ¡Oh! Otra vez No No me mires Es la chica que se coló en el vestuario La fan La fan Kim ¿Qué haces aquí? ¿Se lo has dicho? Kim Nunca era el momento adecuado Me moría de ganas de conocerte Y entonces papá me dijo que venías aquí ¿Papá? ¿Cómo? ¿Qué? No se lo has dicho Alex ¿Me estás diciendo que esta es mi hermana? Alex ¿En serio? Madre mía, padre Tengo 20 años y no... ¿Y me entero ahora? Ahora mismo no comprendo Estoy hecho un río Alex Necesito tiempo para pensar Es muy feo Esto es muy feo Oye, mi padre iba bien Y otra vez la ha vuelto a cagar Este tío es una cagada de hombre Bueno, pues vamos a finalizar el capítulo aquí Tenemos una hermana sorpresa Bueno, sorpresa... Sí, bueno Sí, una hermana Al fin y al cabo Estamos bien posicionados en la clasificación Para pasar a los playoffs Empatado a puntos con el Portland en el Dinamo Bueno, estamos donde queremos Pero hay un salto con los Seattle Teníamos que haberles ganado Tío, de verdad Nos vemos mañana en directo Si hay 100.000 likes en este vídeo Y 3.000 suscripciones nuevas Así que si no estás suscrito Suscríbete El enlace lo tienes en la descripción de este vídeo Si no me sigues todavía en Twitch Nos vemos Chao, chao Chao